Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia Como el viento que de corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte que es tan grande lo que siento Si tú supieras como te alcía cada espacio de mi cuerpo Como palpitan tus recuerdos en el alma Cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entrégame tu amor para calmar este dolor de no tenerte Para borrar con tus caricios mis lamentos Para sembrar mil rosas nuevas en tu vientre Ven, entrégame tu amor que está mi vida en cada verso para amarte Y que se pierda en el pasado este tormento Que no me basta el mundo entero para amarte Si tú supieras que es como un grito aunque sea estrella en el silencio Este vacío de tenerte solo en sueños Mientras me clama el corazón por ser tu dueño Ven, entrégame tu amor que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Por favor, borra por siempre de no tenerte Borra por siempre de mi vida todas las lágrimas que habitan En cada noche sin tus besos en el rincón de mis lamentos Ven, entrégame tu amor que está mi vida en cada verso para amarte Y que se pierda en el pasado este tormento Que no me basta el mundo entero para amarte Para amarte Para amarte No, 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 no No, no No, no Gracias.